¡Suscríbete! Hola, soy Tony Soy Tony Bueno, las la... Bueno, esta nueva etapa va a ser una etapa divertida va a ser una etapa llena de cosas nuevas llenas de cosas fresquitas Bueno eso va a ser eso va a ser divertido eso va a ser como... que encajan a la perfección Inc...